En los albores del tiempo, había un ángel de una belleza y poder incomparable. Su nombre era Samael, conocido como el veneno de Dios. Samael era uno de los ángeles más grandes y temidos en el vasto reino celestial, sus alas eran inmensas, de un blanco que deslumbraba a todos los que lo veían, y sus ojos ardían con el fuego del conocimiento y la justicia divina. Samael no solo era un ángel guerrero, sino que también era el ejecutor de los designios más oscuros de Dios, ya que su rol en el orden celestial era diferente al de los otros ángeles. Donde los demás llevaban luz, amor y compasión a la creación, Samael tenía el encargo de llevar la muerte, pero no la muerte como castigo, sino como una transición, una parte inevitable del ciclo divino, por lo que se conocía como el ángel de la muerte. Su tarea era crucial, y aunque a menudo se veía con miedo por parte de los humanos y los otros seres, él nunca dudó en su misión. Samael era leal y firme, y durante milenios sirvió al Creador sin cuestionar su voluntad, pero en lo profundo de su ser, algo comenzaba a cambiar. La constante cercanía con el fin de la vida, con las almas que dejaban el mundo terrenal, lo hizo contemplar la fragilidad de la creación. A diferencia de otros ángeles, Samael no tenía el privilegio de observar la alegría de la vida, sino solo su ocaso. Con el paso del tiempo, Samael comenzó a cuestionar el propósito de su existencia. ¿Por qué debía ser el quien llevara el dolor y el sufrimiento de la muerte? ¿Acaso no era posible un mundo en el que las criaturas vivieran eternamente, libres del miedo a su toque? A menudo observaba desde las alturas los rostros de aquellos a los que debía guiar al otro lado, y veía en sus ojos ese terror que poco a poco lo atormentaría. Un día, después de cumplir con una tarea especialmente dolorosa, Samael se dirigió a los altos cielos, a las puertas del trono de Dios. Los coros de ángeles cantaban alabanzas al Creador, pero Samael no podía oír más que el eco de su propia duda. Con una mezcla de valentía y desesperación, se acercó a la luz eterna de Dios y alzó la voz. Padre, ¿por qué debe existir la muerte? ¿Por qué debemos traer el sufrimiento a tus criaturas más preciadas? No es posible que vivan para siempre, en paz, bajo tu luz, Samael preguntó con reverencia, aunque en su corazón ardía la incertidumbre. El Creador, en su infinita sabiduría, respondió con una voz que resonó en todo el cosmos, Samael, la muerte no es castigo, es una parte de mi diseño perfecto. Sin ella, no habría renovación ni evolución. El ciclo de la vida y la muerte es lo que da significado a la existencia. Tú eres mi siervo más leal en esta tarea, y a través de ti el orden se mantiene. Samael escuchó, pero las palabras del Creador no lograron calmar la tormenta que se agitaba dentro de él. A partir de ese momento, el ángel comenzó a actuar de manera diferente, ya no veía su tarea como una bendición, sino como una maldición. Se volvió más distante, más frío y en el silencio de sus pensamientos, una rebelión silenciosa comenzaba a gestarse. Así, poco a poco, Samael comenzó a apartarse de sus hermanos celestiales. Las órdenes que una vez obedecía con devoción ahora la seguía con resentimiento. Sentía que había algo injusto en el equilibrio que el Creador había diseñado, y su mente, antes llena de luz, se oscurecía con ideas de cambio y desafío. En un acto de osadía, Samael comenzó a susurrar a otros ángeles sobre su visión de un nuevo orden, un orden en el que la muerte no fuera necesaria. Algunos lo escucharon, conmovidos por su pasión, pero otros se apartaron de él, temerosos de desafiar los designios divinos. Finalmente, el día de la traición llegó. Samael, consumido por su propia creencia de que podía cambiar el destino del universo, decidió alzar su voz una vez más ante el Creador, pero esta vez no lo haría desde la humildad, sino desde la convicción de que su camino era el correcto. Convocó a aquellos que le seguían y se presentó ante el trono celestial. Padre, ya no puedo seguir tus órdenes, proclamó con firmeza. La muerte es una mancha en tu creación perfecta. He visto el sufrimiento que causa, y sé que puedo crear un mundo mejor, uno sin fin, donde todos tus seres vivan eternamente. El Creador lo observó en silencio durante un largo momento, mientras todo el cielo se sumía en un silencio abrumador. Los otros ángeles miraban con temor y tristeza, sabiendo que la decisión de Samael lo llevaría a su fin. Samael, dijo el Creador, te he dado libre albedrío, al igual que a todos mis ángeles, pero tu elección te ha cegado. No puedes ver más allá de tu propio dolor, y en tu deseo de cambiar lo inmutable, te has alejado de la luz. Ya no puedes permanecer aquí. Con un gesto de su mano, la luz que había rodeado a Samael durante toda su existencia comenzó a desvanecerse. Sus alas, una vez blancas y resplandecientes, se tornaron negras como la noche, y su corazón, antes lleno de amor por la creación, se llenó de ira y amargura. La caída de Samael no fue rápida ni violenta, fue un descenso lento y doloroso, donde cada instante parecía alargar su sufrimiento. Samael gritó, pero no fue escuchado. Sus hermanos lo miraban con compasión, pero nadie extendió la mano para salvarlo. A partir de ese momento, dejó de ser el ángel de la muerte para convertirse en algo más oscuro, una figura temida por los humanos y los ángeles por igual. Al llegar a los abismos más profundos, Samael, ahora conocido como un ángel caído, juró vengarse. No podía aceptar que su visión del universo hubiera sido rechazada. Desde las sombras, comenzó a sembrar la discordia y el caos, buscando destruir el orden que tanto despreciaba. Donde una vez había llevado la muerte como un ciclo natural, ahora buscaba corromperla, convirtiéndola en sufrimiento eterno. Se dice que desde su exilio, Samael ha trabajado incansablemente para deshacer la obra del Creador, utilizando su antiguo poder y sabiduría para desafiar las leyes divinas. Pero lo que no comprendía era que en su desesperación por huir del ciclo de la vida y la muerte, él mismo se había condenado a un destino peor, vivir eternamente, pero apartado de la luz, consumido por su propia rebelión. Así Samael, el ángel caído, se convirtió en una figura trágica, una sombra de lo que una vez fue. Su historia no es sólo la de una rebelión, sino también la de una profunda tristeza, la de un ser que en su búsqueda por cambiar el destino del universo, perdió su lugar en el para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!